Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alejandra Mazoc. Yo soy pediatra infectóloga, gerente médico de vacunas del laboratorio Mercher-Pandón. En representación del laboratorio y de todo el equipo de vacunas y salud femenina, les damos nuevamente la bienvenida. Les agradecemos a todos por estar acá y esperamos que toda la información que podamos entregar hoy día sea de su interés y les sirva. Para comenzar, una pequeña introducción. No sé si todos se fijaron que afuera había un panel donde había dispuestos algunos superhéroes. En esta gráfica quisimos expresar cinco superhéroes, cada uno de ellos con los distintos nuevos genotipos de esta vacuna non-avalente contra el virus papiloma humano. Ahí está representado el virus papiloma humano 31, 33, 45, 52 y 58. Y el sentido de esto fue que cuando uno analiza, verdad, y evalúa los superhéroes, uno ve la descripción y en general entonces se utiliza, verdad, en los superhéroes tecnología avanzada. Podemos ver que las características de ellos superan a los del héroe clásico y en general entonces está descrito que tienen una lucha desinteresada en defensa del inocente y el objetivo fundamental es salvar vidas. Entonces quisimos homologar esto con las vacunas y claramente esto está descrito a nivel internacional, las vacunas como superhéroes en relación a la salud pública. Y se ha visto que las vacunas obviamente son importantes en la pelea, verdad, contra la eliminación y control de enfermedades infecciosas. Ustedes pueden ver en la primera columna, se ve poco, pero es una gráfica de algunas enfermedades inmunoprevenibles, verdad, y que claramente posterior al uso de vacunas han disminuido y algunas incluso se han erradicado. Este es el doctor Stanley Ploykin, muy reconocido médico, él es el autor del libro Vaccines, por lo tanto es muy importante en esta área y él ya hace mucho tiempo estableció que con la excepción del agua, verdad, no hay otra cosa, ni siquiera los antibióticos que hayan tenido un mayor efecto en reducción de la mortalidad que las vacunas. Y sabemos también que lamentablemente, al igual que en este mundo mágico, verdad, de los superhéroes, tenemos algunos detractores, verdad, hemos tenido que ir luchando en contra de todos estos grupos antivacunas que lamentablemente han ido viralizando, verdad, información que a veces es muy errada. Acá tenemos, por ejemplo, información en relación al virus papiloma que establece que las vacunas tienen altas dosis de plomo y mercurio, lo que es claramente erróneo, verdad. Entonces nuestro interés con toda esta convocatoria es ir a dar información, verdad, y difundir toda la información más concreta en relación a esta enfermedad, a todas las infecciones de virus papiloma y invitarlos entonces a ser superhéroes y a poder defender las vacunas en pro, verdad, de la prevención de estas enfermedades infecciosas. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el programa científico. Ustedes ya tienen el programa. Hemos convocado a distintos especialistas connotados médicos tanto de Santiago como de regiones y nuestro interés es dar una visión, verdad, general de esto de las infecciones por virus papiloma humano y obviamente adentrarnos en esto de una nueva herramienta de prevención como es la vacuna nonavalente. Entonces comenzamos. Me corresponde a mí comenzar con esto de la introducción y voy a hablar un poco de puesta al día en infecciones por virus papiloma humano y qué es lo que hay en prevención. Y ya en esta primera slide es un poco el resumen de qué es lo que ha ido apareciendo en la literatura. Cuando comenzó los textos, verdad, hablar del virus papiloma humano se enfocaron en las infecciones en mujeres y sobre todo en prevención del cáncer cervicuterino. Sin embargo, más adelante empezó a avanzar, verdad, esto de la información y claramente hay mucha más información ya en mujeres de mayor edad y absolutamente más información en hombres, que es lo que vamos a ir entonces analizando durante esta noche. En relación a conflicto de interés, esto se lo robé a un querido amigo infectólogo que está aquí presente, el doctor Del Piano. Mi gran conflicto es que soy defensor de las vacunas para niños, adolescentes y adultos y que he colocado estas vacunas a mis dos hijos y a toda mi familia en las edades que corresponden. En relación al virus papiloma humano, recordarles entonces que ya hay más de 200 tipos descritos de este virus papiloma y se sabe que de estos 30, 40 infectan toda la región anogenital. De estos 30, 40, 15, 20 se consideran de alto riesgo y ahí están los números, verdad, y estos son los que tienen capacidad de producir cáncer. Y están descritos 10 a 15 que se consideran de bajo riesgo y fundamentalmente acá está descrito el 6 y el 11, que van a producir el 90% de las verrugas genitales y el 95% de la papilomatosis respiratoria recurrente. Sin embargo, si bien está establecido que son de bajo riesgo, durante estas presentaciones les va a quedar más claro que estos virus están teniendo un poder oncogénico importante en algunos cánceres. En relación a la transmisión de este virus papiloma humano, recordarles que fundamentalmente, verdad, es por contacto sexual. Hoy en día reconocía estas infecciones por VPH como la infección de transmisión sexual más frecuente y ustedes ven ahí descritas, verdad, las relaciones sexuales. Cada vez se ha tenido que ir agregando más eso, lo que está descrito ahí, verdad, genital-genital, oral-genital, oral-anal, digital-anal. Lo último que está descrito es lo digital y esto es dado que ya hay literatura que avala o ha encontrado este virus papiloma humano en uñas y en manos de las pacientes, sobre todo que tienen alguna patología. Se sabe que el preservativo ayuda a disminuir el riesgo, verdad, pero no protege por completo porque obviamente hay zonas que quedan expuestas que pueden contagiar este virus papiloma. Y también está descrito los besos, sobre todo está descrito el beso francés, un beso profundo que involucra la lengua, verdad, que se supone que también pudiera haber entonces traspaso de este virus papiloma humano. En relación al contacto no sexual, también está descrito acá fundamentalmente de la madre al recién nacido. En rojo les coloqué, verdad, el cambio que ha habido. Antes se sabía o se decía que era aquella mujer que tenía o portaba verrugas genitales podía transmitir este virus papiloma humano a su recién nacido por el canal del parto. Lamentablemente, hoy ya se sabe que es durante el embarazo, también se transmite. Se ha encontrado este virus papiloma humano en placenta, cordón umbilical y por lo tanto ya puede haber transmisión entonces durante la vía de gestación. Y lo que va a suceder entonces es que ese recién nacido va a ser un recién nacido sano, pero lamentablemente en la etapa preescolar puede debutar con esta patología que la vamos a ver un poco más adelante, que es la papilomatosis respiratoria. Está descrita la transmisión por fomite, ropa interior, pero es mucho más extraño. Y sí, hay literatura de este año que evaluó en consultas ginecológicas y ha encontrado virus papiloma humano en las consultas privadas, sobre todo de médicos que hacen colposcopía. Entonces, en las lámparas, en los geles del colposcopio y en las cajas de los guantes. Evidentemente, se establece que esto simplemente puede ser contaminación, pero es interesante en términos de estudio para ver qué es lo que pudiese pasar a futuro con esta eventual transmisión. Y autoinoculación, fundamentalmente acá, descrita en las manos. Acá tenemos otro estudio que fue publicado el año pasado del Eurogym, ¿verdad? Y que habla de las diferencias en transmisión e historia natural de la infección entonces por virus papiloma en relación al género. Y solamente establecer que acá está la gráfica de los hombres, ¿verdad? Probabilidad acumulada de infección y el tiempo. Y en los colores ustedes ven los distintos grupos etarios. En general, en la literatura se establece que los hombres tienen la misma probabilidad de infectarse, sea adulto joven, ¿verdad? Adulto medio, adulto mayor. En cambio, en las mujeres, está establecido en general que las mujeres de menor grupo etario, o sea, las menores de 20 años, se infectarían más y esto iría disminuyendo a medida que aumenta la edad. Sin embargo, en las mujeres latinoamericanas está descrita una curva bifásica donde habría mayor posibilidad de infectarse a menor edad, después esto iría disminuyendo y volvería a aumentar después de los 30, 35 años. Se establece que es porque los divorcios, ¿verdad? Separaciones que hacen que haya un renacer sexual que, digamos, expone a estas mujeres a nuevas infecciones. En términos epidemiológicos, esta es la data de Estados Unidos. 79 millones de personas están infectadas. Cada año se infectan 14 millones de personas entre los 15 y 59 años y se establece que entre el 50 y 80% de todos los hombres y mujeres que se consideren sexualmente activos van a contraer una infección genital por virus papiloma. Probabilidad de infección a 24 meses, vean ustedes que en mujeres es de más o menos un 38%, hombres 62%. Y acá tenemos entonces la gama de enfermedades que produce el virus papiloma humano. Recordemos entonces que están las verrugas genitales, perdón, verrugas comunes de manos y pies, pero son por otros VPH no mencionados anteriormente en números, verrugas genitales o condilomas, producidos entonces también por el VPH. Todas las lesiones precancerosas de vulva vagínico y uterino y el cáncer de vulva vagínico y uterino, cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de boca y faringe, papilomatosis laringe y papilomatosis respiratoria recurrente. Cada una de estas enfermedades son las que vamos a ir abordando a lo largo de la presentación. Y esta es entonces la carga de enfermedad. Ustedes ven en el color celeste los hombres, el rosado de las mujeres, la mayor carga de enfermedad está dada por las verrugas genitales en ambos géneros, después cáncer cervicuterino, cáncer de cabeza y cuello, cáncer anal, vulva y vagina y cáncer de pene. Y estos son los cánceres atribuibles a virus papiloma humano, ¿verdad? Fundamentalmente entonces la literatura habla del cáncer cervicuterino, donde un 99 a 100% está asociado a este virus papiloma, es decir, el virus papiloma causa este cáncer. Vean el cáncer vaginal, 40 a 85% asociación, vulvar 40 a 90, pene 36 a 63, ano 90 a 95 y cabeza y cuello 12, hasta un 93% asociación. Entonces, estos son todos entonces la gama de cánceres que puede producir. Y esto es muy interesante y es para poder entender un poco después cuando hablemos de la prevención con vacunas. Uno se infecta, ¿verdad? Cuando tiene X edad, uno es, ¿verdad? Un huésped que tiene un DNA negativo para este virus papiloma humano, se infecta, pueden aparecer las primeras lesiones, hay una respuesta inmune del huésped y acá uno queda con el DNA positivo y está establecido que un 80, 90% de estas personas que se infectan van a tener un clearance o una eliminación espontánea de este virus, teniendo luego el DNA negativo, haciéndose negativo a este virus papiloma. Un 10 a 20% queda con este DNA persistente y va a evolucionar a infección persistente y a lesiones premalignas y cáncer, ¿verdad? Entonces, esto es importante recordarlo entonces cuando pensemos en vacunar a personas de edad mayor que pudieran ya haber estado, ¿verdad?, infectadas. Además, recuerden que la gran mayoría, cuando uno las pudiera vacunar, van a tener el DNA negativo y por lo tanto se pueden comportar como personas naivas, o sea, como que no han estado expuestas y tener la misma eficacia de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud reconoce el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al BPH como un problema de salud mundial y recomienda entonces incluir estas vacunas en los programas nacionales de inmunización. Y acá tenemos entonces, estas son las vacunas contra el virus papiloma. Recordemos que lo que se utiliza en estas vacunas es la proteína de la cápsula del virus, la proteína L1, que se autoensambla y forma partículas similares a virus. Aquí no hay DNA, es solamente una proteína de la cápsula, ¿verdad? Y esto es lo que se administra. Y estas son las vacunas que están disponibles hoy en día, ¿verdad? Está la vacuna bivalente que incluye el BPH 16 y 18, el nombre comercial es Cervarix, del laboratorio GlaxoSmithGline. Fue aprobada por la FDA el año 2007. Está la vacuna cuadrivalente o tetravalente, que incluye el BPH 6, 11, 16 y 18 del laboratorio Merck, aprobada por la FDA el 2006. Y por último entonces está la vacuna nonavalente, que es la que nos convoca, que a los cuatro anteriores de la tetravalente, agrega el 31, 33, 45, 52 y 58. Y esta vacuna fue aprobada a fines entonces del 2014 por la FDA. Si uno quiere graficar o intenta graficar entonces la posible cobertura de estas vacunas, ustedes tienen que la bivalente incluye el BPH 16 y 18, que son causantes o causan el 70% del cáncer cervicuterino. La vacuna tetravalente incluye los mismos dos BPH, ¿verdad? Y agrega el 6 y 11, que producen el 90% de las verrugas genitales. Y la nonavalente, estos 5 BPH extra, dan cuenta del 20% restante del cáncer cervicuterino, por lo tanto es la que tendría entonces mayor cobertura en términos del cáncer de cuello uterino. Y estas son las aprobaciones para las tres vacunas en el Instituto de Salud Pública de nuestro país. Ustedes tienen que la tetravalente y la tetravalente está autorizada para mujeres de 9 a 45 años y hombres de 9 a 26, bivalente mujeres desde los 9 años, y la nonavalente llega con esta aprobación, mujeres de 9 a 26 años, hombres de 9 a 15. En términos de prevención, la tetravalente y nonavalente, prevención de cáncer cervicuterino, cáncer vaginal, vulvar, anal y verrugas genitales. Y la bivalente, cáncer cervicuterino, vaginal y vulvar. En las tres vacunas está recomendado el esquema tradicional de tres dosis, ¿verdad? En general 0, 2 y 6 para la tetravalente y nonavalente. Y para estas dos primeras, ustedes ven que está descrito un esquema alternativo de dos dosis, pero solamente en este grupo etario, vacuna tetravalente 9 a 13 años, vacuna bivalente 9 a 14. La vacuna nonavalente no tiene la aprobación todavía en Chile, pero la tiene a nivel internacional. Y acá tenemos entonces un estudio que habla de la vacuna entonces nonavalente. Ustedes ven que tendría entonces repercusión o una cobertura del cáncer cervical 90%, cáncer vaginal 80-85%, cáncer anal 90-95%, cáncer vulvar 85-90%, cáncer de pene 86%, cabeza y cuello 93%, verrugas genitales 90%. Esa sería la posible entonces cobertura de esta vacuna. Si uno compara con la vacuna tetravalente, esto sería entonces los porcentajes adicionales en términos de cobertura, fundamentalmente entonces cáncer cervicuterino de 70 a 90%. Y vamos a ir viendo en las distintas presentaciones con el resto de mis colegas, ¿verdad? Cómo entonces tendría mayor implicancia en porcentaje, ¿verdad? En relación a cada una de estas patologías. Y solo en la palpabilomatosis, ¿verdad? Esta es una patología que generalmente es múltiple, es una neoplasia benigna de la laríngea más frecuente en niños, puede afectar toda la vía aérea respiratoria y da síntomas de obstrucción de las vías aéreas superiores. Acá se describen en general dos PICs, el primero entre los 1 y 4 años, y este es el que se transmite de la madre al hijo durante el embarazo, ¿verdad? Y durante el parto. Y 20 a 30 años uno tiene que hablar ahí ya más de vía sexual. Las historias de los hijos, perdón, de madres con verrugas genitales, recordar que tienen 200 veces más riesgo de desarrollar una papilomatosis respiratoria que madres que no tengan verrugas. Y acá recordar que BPH 6 y 11 son los que más producen esta papilomatosis. Solo les traje este estudio, pero hay múltiples, este es un estudio publicado recientemente, ¿verdad? Y que habla de la respuesta inmunológica que tendría aplicar una vacuna, en este caso la tetravalente, en el tratamiento de la papilomatosis respiratoria recurrente. Y la verdad es que en esta patología sí ha habido efectos en términos como de reducción, en este caso es de procedimientos quirúrgicos. Ustedes ven acá, esto es cuando se vacunan los pacientes, acá ustedes ven que están descritos 6 pacientes. Antes de la vacunación, todos los procedimientos quirúrgicos que tuvieron que verse sometidos para eliminar estos papilomas y se vacunan entonces, y eso son claramente una disminución de estos procedimientos quirúrgicos. Y esto también es interesante, es un estudio que va a ser ahora publicado entonces en septiembre, el 15 de septiembre de este año, y es el primer estudio que evalúa entonces también la vacuna tetravalente en 150 hombres de 27 a 45 años. Se colocaron tres dosis de vacuna y lo que se observó fueron anticuerpos entonces en la cavidad oral, lo que va a tener mucha importancia cuando el doctor Palma nos hable entonces de estos cánceres en los hombres. Y esto también, les traje este estudio publicado recientemente para un poco desmitificar algunos conceptos que partieron, en verdad, con esta información del virus papiloma, pero que ya están mucho más aclarados. Se sabe que estas vacunas con la proteína L1 producen una elevada concentración de anticuerpos, a lo menos 50.000 veces más que la generada por infecciones naturales. Se sabe que las vacunas son altamente eficaces y inmunogénicas, no se han descrito casos de enfermedad en estudios de seguimiento, no hay correlato inmunológico de protección contra infección o enfermedad, y tampoco está descrito para esta infección un nivel mínimo de anticuerpos, por lo tanto, establecer que hacer comparación de niveles de anticuerpos no tiene una traducción en eficacia ni tampoco en duración en el tiempo. Por lo tanto, uno tiene que fijarse en los estudios de eficacia. Y también en relación al título de anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas contra VPH por protección cruzada, recordemos que el concepto de protección cruzada es aquella protección que se da para aquellos VPH que no están incluidos en la vacuna, son en promedio 100 veces más bajos que los anticuerpos tipo específico, y también está claro en la literatura que a 4 o 5 años caen estos niveles de anticuerpos por protección cruzada, por lo tanto, claramente hay que preferir entonces que los VPH estén incluidos en las vacunas. En relación a los títulos de anticuerpos, persisten con títulos 10 veces superior a la infección natural por 7 a 9 años, y en modelos predictivos matemáticos se establece que hay un lento decaimiento y que pueden durar 30, 50 años, más o menos, por lo tanto, eso es lo que se prevé, que pudiesen durar entonces estas vacunas. Esto estoy ya terminando entonces, este también es un estudio de febrero de este año, y tiene relación, habla del HPV Faster, es un protocolo que están utilizando distintos países, sobre todo europeos, pero también es asociado México a estos protocolos, y que habla de aumentar la protección entonces a mujeres, sobre todo de edad superior. Y acá lo que plantean estos autores entonces, es que mujeres entre los 25 hasta los 45 años, uno debiera vacunarlas y realizarle un test de VPH. Y acá recuerden la primera slide que yo les mostré con esto del clearance, si uno le hace a este grupo de mujeres un testeo de VPH, el 90, 95%, lo más probable es que tenga un VPH negativo. El 5 a 10% va a ser positivo. Y por lo tanto, estas que van a tener este VPH negativo, la eficacia esperada de la vacuna es elevada, es de 83 a 90%. Es por eso que efectivamente indicar la vacuna en mujeres que ya han iniciado día sexual, está recomendado. Acá, si las mujeres son positivas, obviamente se va a hacer el tratamiento, el screening, ¿verdad? Y también la prevención de enfermedad puede ser importante. Acá el testeo del VPH no se hace para ver a quién vacuna o no, se hace para ver el seguimiento. Aquellas que son positivas, ¿verdad? Obviamente van a requerir un seguimiento más importante. Las que son negativas, uno puede hacer un seguimiento más en el tiempo. Y también esto ratifica lo que les estoy contando. Este es un estudio publicado ahora el 29 de junio y habla de cómo mejora la vacunación en las células B de memoria en sujetos que son infectados ya previamente y se sabe que acá la vacunación entonces eleva el título de anticuerpos 24 a 930 veces y el número de células B de memoria de 3 a 27 veces. También que genera anticuerpos neutralizantes y por lo tanto estos resultados sugieren que la vacunación contra VPH aumenta la magnitud y la calidad de la respuesta inmune natural y demuestra que personas sexualmente activas también se pueden beneficiar con la vacunación. Este es el calendario de Chile, ¿verdad? Para recordarles que el año 2014 comenzamos la vacunación en el cuarto básico, ¿verdad? A niñas desde los 9 años. Entonces se comenzó con la primera dosis del año 2014, quinto básico, segunda dosis del año pasado. Y también el año pasado el gobierno decidió hacer un catch-up, ¿verdad? A niñas de sexto y séptimo básico. Se colocó la primera dosis este año y este año se está colocando la segunda dosis, ¿verdad? El objetivo del Ministerio de Salud es que para este año todas las niñas de enseñanza básica de nuestro país estén protegidas contra el virus papiloma, lo que es un tremendo logro. Y recordarles también que el año pasado se agregó como grupo objetivo, esto es dentro del contexto del programa nacional, a estos dos grupos, ¿verdad? Hombres y mujeres con infección por VIH entre 9 y 26 años, no vacunados previamente. Y también a todas las personas abusadas sexualmente entre 9 y 26 años. Entonces todo este grupo para este año es gratuita también la vacunación. Estos son entonces los países que tienen incorporada la vacuna hoy en día. Los que ustedes ven en celeste son aquellos países que tienen la vacuna tetravalente, los rosados los que tienen la bivalente, negro aquellos que pueden utilizar ambas vacunas. Entonces vemos que la mayoría de los países, ¿verdad? Ha incluido la vacunación. Y en seguridad solamente mencionarles o recordarles que la Organización Mundial de la Salud ha chequeado estas vacunas en distintos años. La última revisión fue en diciembre del año pasado. Ya hay más de 208 millones de dosis aplicadas y se confirma el perfil de seguridad de las vacunas. Y solo dos menciones, porque es algo que ha aparecido en prensa en nuestro país este año. Se ha hablado del síndrome de dolor regional complejo, donde los primeros reportes aparecieron en Japón, ¿verdad? El año 2013. Y esto significa un dolor en la zona donde se aplique la vacuna, pero se ha establecido que eso se debe a una noxa de la inyección intramuscular y no al componente de la vacuna del VPH. Y también el otro síndrome que se ha hablado es este POTS, que pueden haber escuchado, ¿verdad? Que es un síndrome de taquicardia postural ortostática, que tiene distintas, no está bien comprendido, pero que hay reportes que relacionan entonces temporalmente con la vacunación. Es un problema autonómico caracterizado por intolerancia ortostática, fatiga, sudoración, temblores, intolerancia al ejercicio y probable síncope en posición de pie y que se debe al acostarse. En relación a estos dos síndromes, que fue lo último que ha aparecido en prensa, ya la EMA en noviembre del año pasado descarta, de acuerdo a la evidencia científica, que se asocie a la vacuna contra el virus papiloma humano. Este es un estudio publicado recientemente también en relación a la seguridad, en este caso también de la vacuna nonavalente, que es la que vamos a estar retrovalente y nonavalente, y confirma entonces el perfil de seguridad. Y por último, estas son las recomendaciones de la SIP actual en relación a la vacuna nonavalente, y ustedes ven que recomienda entonces la vacuna en niños y niños de 11 a 12 años, que también está recomendada entonces para mujeres desde los 3 a los 26, en hombres también el mismo grupo etario, y que también hombres de 22 a 26 años pueden ser vacunados. Si ya se ha iniciado con alguna de las formulaciones anteriores, se puede continuar entonces o completar la serie con esta vacuna nonavalente. Eso lo podemos tocar más adelante con más calma. Así que eso es en relación a la introducción un poco de las infecciones por virus papiloma humano.